Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Es un embrujo del corazón, una premisa. Está siendo una condición que nos domina Nos quieren enloquecer, nos pueden hipnotizar Yo quiero reconocer, algo que sea real Abre el camino a la perdición, es tu conciencia Se te desborda la información de la cabeza Nos quieren enloquecer, nos pueden hipnotizar Yo quiero reconocer, algo que sea real Oh, oh 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 Abre el camino a la perdición, es tu conciencia Se te desborda la información de la cabeza Nos quieren enloquecer, nos pueden hipnotizar Yo quiero reconocer, algo que sea real Nos quieren enloquecer, nos pueden enemizar Yo quiero reconocer, ya lo que sea Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ya no puedes entenderte De tantas voces en tu mente Cuando nadie tiene la razón Ni la satisfacción Ni la satisfacción Estás parado entre serpientes Y es que estás partido en dos Ya nadie tiene voz No me interesa la mitad De nada De nada No me vas 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 Eres tu peor enemigo Con tus mentes divididos Para darles Para darle a todos la razón Y la satisfacción Que traicionaste a tus principios Y es que estás partido en dos Que nadie tiene voz No me interesa la mitad De nada Y es que confundes la visión Con la superstición De que me sirve una verdad Cegada Y este es el final De la razón La verdad es como No me voy a poner No me voy a poner Y la verdad es como No me voy a poner Pero acuario No me voy a poner El cuarto Leap Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Es que confundes la visión con la superstición No me interesa la mitad de nada No me vas, no me vas, no me basta No me vas, no me vas, no me basta No me vas, no me vas, no me vas, no me vas Este programa es patrocinado por... Este programa es patrocinado por... Tenemos... Tenemos... Saludos amigos En una transmisión más el día de hoy estoy con unos invitadasos de lujo a quien me da muchísimo gusto tener esta tarde Les invito a compartir esta transmisión en todos sus perfiles, grupos, páginas Transmite completamente en vivo a través de YouTube y Twitter Para que nos dejen sus preguntas con el hashtag Rocco Streaming Si nos visualizan aquí a través de Facebook Nos pueden dejar sus preguntas aquí en la caja de comentarios Más adelantito les voy a estar dando lectura a sus saludos Lo que gusten comentar para nuestros amigos de El Viaje de Lázaro Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Hola Liz, ¿qué tal? Hola Liz, ¿quién tú? Pues también muy bien, ¿cómo los trata la pandemia? Pues muy tranquilo, después de todo el tumulto del primer semestre Pues ahorita ya estamos más asimilados Todavía falta un poquito la recuperación de los toquines y la recuperación económica Pero pues fuera de eso no nos podemos quejar Estoy con Rubén y Rodrigo Dos integrantes de este trío de rock mexicano Chicos, son una banda bastante, bastante joven Tienen un añito apenas, dos mil diecinueve, dos mil veinte Y tienen más rolas que bandas que llevan veinte años de carrera Y yo sé que no es competencia Pero vaya que han estado activos, no han descansado ¿Qué onda? ¿Cómo le hacen? Pues mira, sí, de hecho la banda cuando nos juntamos a ensayar Fue como en junio del año pasado Y empezamos a grabar por estas fechas Por octubre, no vi, o sea, se entiende octubre Por ahí, por aquí, por ahí estuvimos grabando Y nuestro plan siempre fue tener mucho material Porque nos encanta tocar en vivo Entonces, al tener más material Nos da la chance de salir y tocar Y de no estar repitiéndonos Pero bueno, se nos vino esta situación de la pandemia Y nos tuvimos que encerrar Pero sí, nuestro día siempre ha sido Una, componer mucho Y tocar mucho en vivo Nada más nos han dejado hacer una por el momento Entonces, este... Pero bueno, estamos contentos con eso ¿Cómo es para ustedes continuar trabajando a distancia? O si se han visto, ¿cómo le han estado haciendo, chicos? Nosotros sí nos hemos visto Muy mal, ¿eh? Ah, no es cierto Pero hemos estado sanos con Susana a distancia Pues nos hemos visto hasta más Porque haz de cuenta que nosotros teníamos diferentes proyectos Y viajamos con diferentes artistas Entonces, normalmente, pues Estaríamos más movidos viajando, ¿no? Con... Por cuestiones de gira y de chamba Y pues la pandemia nos dio mucho tiempo Para poder afianzarnos como banda Y como que llevar más el día a día O sea, que nuestro timelapse fuera mucho más constante Y más frecuente Entonces, por esa parte, nos sirvió mucho como banda Compusimos más canciones Gracias a la pandemia, pues, pudimos terminar las seis canciones De este segundo semestre Y dedicarle, pues, mucho a la promo Y, bueno, la contraparte de la pandemia Es que no hemos podido tocar en vivo con público Es la única contraparte Pero sabemos que en unos meses podremos hacerlo Mientras estamos haciendo live sessions Y todo lo que se pueda... Lo que pueda dar una idea de qué va el proyecto Ahorita están promocionando este sencillo, tal vez Octavo sencillo Que han estado sacando mes con mes ¿Cómo les está yendo con esta rola? ¿Consideran que hemos tenido o han tenido Buen recibimiento por parte del público? Ya es el noveno, de hecho Es el noveno sencillo Pero... Pues es que es muy pronto para saber Pero de los poquitos que nos han contestado De los cercanos, digo Porque además, o sea, hay gente que nos comenta Este, en las páginas Pero de la gente que nos ha comentado Como directamente Es una canción que ha gustado mucho Y la letra en especial Como que ha llegado Les ha llegado Y se han sentido identificados Y eso está increíble Porque pues es un tema de La letra es una de mis favoritas Entonces, a mí se me hace muy padre Que la gente lo entienda Y se sienta identificada ¿Por qué de repente darle un mes a cada tema? O sea, no darle a lo mejor un poquito más Para que la gente lo disfrute más Para que le llegue a más gente ¿Por qué llevan como este ritmo de trabajo? ¿O por qué lo han decidido llevar así? Pues, mira, desde el principio Queríamos Lanzamientos No con el hecho de Ves que están los Lo queríamos hacer algo Con algo que significara más para nosotros A los tres nos gustan mucho Estas cuestiones mitológicas Las cosas naturales Cosas del universo Entonces, queríamos algo Que no pudiéramos Que el humano no pudiera controlar Y nos dimos cuenta Que las fases lunares Son algo que no Que son cada mes O cada cierto Con cierta regularidad Entonces, decidimos alinearlo Con cada luna nueva Con el propósito de Bueno, con todo esto que te estoy diciendo Y como ya lo sabes Somos una banda nueva Y necesitamos material Para que la gente Nos siga escuchando Ahorita como viene La situación actual Es sacas una canción Te pelan tres Tres semanas Y después se olvidan de ti Y si te esperas seis meses Pues ya Es bien difícil Entonces Nos ha resultado muy beneficioso Tener cada Cada mes O cada luna nueva Una canción nueva Porque nos seguimos Refrescando Y aparte Como no podemos tocar Con cada mes Es como si estuviéramos Tocando en vivo Porque Se genera movimiento Y mostramos Lo que somos Como banda Memo Muy buena tarde ¿Cómo andas? ¿Y dónde andabas? No te oímos Estás muteado Ahí en la pantalla Aparece muteado Tu micrófono Bueno Igual Ahorita regresa Con nosotros Ya estoy Ahí estoy Ya ándale ¿Cómo estás? Perdón Muy bien ¿Y tú? ¿Dónde andabas? Nos tenías con el pendiente Aquí en el estudio ¿Sabes qué? Trabajo en un estudio De grabación Y llegó un cliente Y aquí se me fue Perdí noción del tiempo La verdad Pensé que eran como Las dos de la tarde ¿Quién era? ¿Luis Miguel? Alguien más guapo Y con mejor color ¿Palazuelas? Palazuelas Exactamente Oye pues muchas gracias Por unirte a esta conversación Todos ustedes Que nos visualizan en casa En la chamba Donde quiera que estén Les invito a dejar Sus preguntas Aquí en la caja De comentarios Sus saludos Para el viaje De Lázaro Que por cierto Me lleva a preguntarles ¿Qué onda con el nombre? ¿A qué hacen referencia? ¿A un libro? ¿A una película? ¿A un viaje de ustedes? Platíquenos chicos Pues bueno Hace referencia A esta realidad cíclica En la que estamos Sumergidos Los seres humanos Nosotros somos muy sensibles A este tipo de cosas Digo La parte de la pandemia Es justo Algo que lo representa Esta onda De estar trabajando Estar inmerso En tus proyectos Y de repente Pasa algo Que te cambia la vida Que cambia la vida De todo el mundo Y tienes que volver A encontrarte a ti mismo Igual y reinventarte Entonces Lázaro es un personaje Que simboliza Este ciclo de cambios Constante Lázaro es un personaje bíblico Nosotros somos una banda Secular Este No estamos afiliados A ninguna ideología Pero sí Nos gustan mucho Las mitologías Y la literatura La filosofía Y justo Lázaro Es el primer resucitado De la Biblia Él resucita antes Que Cristo De hecho Cristo lo trae De vuelta de la muerte Y él vivió un cambio Él vivió un ciclo Fue a la muerte Regresó a la vida Y quién sabe Fue el viaje más Interesante Si el de haber seguido O el de haber regresado Entonces por eso Nos llevamos así Por este ciclo De cambios Constante ¿No les han llegado Por ahí Haters Con cuestión del nombre O de este simbolismo Significado Porque ahorita Hay mucho odio Por todos lados No nada más En redes sociales Sino en la vida ¿No? Entonces para un proyecto Musical Para ustedes ¿Cómo ha sido Esta parte De decir Pues a ver Cómo lo toma la gente No solo el nombre Sino a lo mejor Algunos temas Lo consideran importante O para ustedes No ha sido Como muy relevante Pues creo que es una Es demasiado variado Como para poder decir Que hay una tendencia En específico La gente siempre nos pregunta ¿Por qué? Que eso es bueno Porque siento que les llama La atención Y por otro lado Pues hasta ahora No ha habido Ningún Ningún Tipo de Comentario De Hater Lo cual no sé Si sea bueno Porque dicen que uno No es famoso Hasta que tiene un Hater Pero bueno Hasta ahorita Si está padre ¿No? Y esperemos Que no surjan No No creo Necesariamente Que eso sea Indicio De que el proyecto Sea bueno ¿No? Pero bueno Tienen ya No bueno Sino famoso Tienen ya Algunos sencillos Sonando Algo que sea real Corazón del universo Miedo Mitad de nada Muchísimas Rolas Gente Estaría padre Que nos comentaran Cuál es su tema Favorito Chicos Para ustedes ¿Cuál ha sido El tema Que más les ha significado De todos los sencillos Que han estado sacando Y por qué Compártanos Pues Híjole Siempre es difícil ¿No? Porque Uno los va haciendo Uno los hace Uno los genera Digo Algunas canciones Ya las traía memo Las tenía memo Ya compuestas Básicamente Completas Nosotros hicimos El arreglo final Pero es difícil Desprenderte De todas Y decir Una ¿No? A mí En lo personal Si te pudiera Decir de una Es mitad de nada Porque fue algo Que salió espontáneo De los tres De hecho Era el último ensayo Antes de la primera Grabación Y faltaban como Media hora Cuarenta minutos Para irnos Y dijo Memo Oigan Tengo Esta parte De guitarra Que no sé qué La tocó Y creo que Rodrigo y yo Reaccionamos Y la construimos En eso En media hora La canción Y para mí Eso es Pues Mucha Da mucho significado De cómo nos complementamos Como banda Cómo nos comunicamos Nuestros gustos Lo que dice la canción Entonces para mí Es Para mí es Esa Metad de nada Para mí Está muy difícil Porque cada vez Que sale una canción Como que La agarro de moda Entonces No sé hasta ahorita Cuál es la que más me gusta O la que más significa Pero La que va a salir El mes que entra Es este La primera vez Que hago una letra Junto con Memo Entonces como que Tiene un significado especial Pero pues todavía no sale Entonces Pero Podría decir que esta letra De la de tal vez Es mi letra favorita Hasta Hasta ahora De las que han salido Este Para mí Para mí La que más me gusta O sea Me gustan todas La verdad Y a cada una Le tengo Como un cariño particular Por algo Diferente Pero Me Llama la atención Y es lo que me pone más La piel chinita Como la química Que puede haber Entre tres Personas Distintas Que por más afinidades Que tengamos Cada quien tenemos Nuestra historia Y las cosas Que nos llaman más Y estas canciones Como mitad de nada Que surgen Un jam en el ensayo Y que de repente Algo pasa Que los tres nos conectan Son las canciones Son las canciones Que yo les tengo Más cariño Y también fue La primer canción Que sacamos Que es algo Que sea real Que también Ni siquiera iba a entrar Y íbamos a empezar A grabar Y en el último ensayo También O uno previo Pues no me acuerdo Cuál fue el primero Sin mitad de nada O algo que sea real Pero empezamos a tocar Nos conectó a los tres Y sonó Y temáticamente La letra Es algo que Que me gusta Muchísimo Este Pues habla De esta necesidad Que tenemos todos Y ahorita creo Sobre todo Como en Esta explosión De perfiles De Instagram Y de Facebook Y de Y de máscaras ¿No? De El Photoshop Filosófico Que tenemos Para mostrarnos Siempre con una cara Editada ¿No? Con nuestra mejor cara Según nuestro propio juicio Este Justo habla De De Estar cansados De 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 No sentir que conectas Con nada Que sea de carne y hueso ¿No? Este Entonces bueno Algo que sea real Es la que La que bautizó A nuestro proyecto Porque fue Nuestra primera canción Y este Y si es lo que queremos Que suceda con nuestro proyecto Puras cosas reales ¿No? Más allá de fama Más allá de reconocimiento De hacer música Que nos conecte a los tres Como nos conectó Esta canción Cuando la hicimos Muchísimas gracias Memo Mofo Que buena banda Y que buena manera De compartir su música Muchísimas gracias Y saludos Mofo Fermín Audios Que chido Muy buen rock Y concepto Y Flor López Manita Metalera Manita Metalera De regreso Muchísimas gracias Por acompañarnos Esta tarde Ángel Mi favorita es Piensa bien Y miedo Son los mejores Muchísimas gracias A todos los que comentan Muchas gracias Aprovechen Ahora es cuando Lo que quieran saber De cualquiera De los amigos Del viaje de Lázaro Ahora es la oportunidad Y platíquenos ¿Por qué un trío? ¿Por qué han contemplado Meter a más integrantes? Así están Completamente felices Y realizados ¿Qué se viene para Lázaro En ese aspecto? Pues al principio De hecho Íbamos a hacer cuatro Invitamos a un amigo Que es tecladista Pero él en ese Entonces tenía Otro proyecto Entonces Pues Dijo que le gustaba mucho Pero que En ese momento No iba a poder Estar a full Y después Cuando nos quedamos Los tres Dijimos Pues es que En realidad Aquí está como La esencia Del De lo que hacemos ¿No? O sea como que No sé No Naturalmente No teníamos Otro hermano A quien invitar Así de decir Es que con este güey Podría tener una banda Y Verlo Y componer Y Y abrirnos Tanto musicalmente Como con Entre nosotros tres ¿No? Entonces como que Surgió así Cuando empezamos a tocar En los ensayos Como que Empezamos a A expandirnos Cada uno Digamos Porque Pues cuando hay muchos elementos En una banda Pues tiendes a tocar Menos Información ¿No? O sea como a Mesurarte más Para que Todo el mundo Pueda tener espacio Y tocando Hacia trío Veíamos que Podríamos expandirnos Y que sonaba Bien llenito Entonces como que No sentimos La necesidad De Invitar a alguien más Obviamente Pues Este primer año Lo que queremos Es que nos conozcan Como Como somos Entonces no hay Por eso no hay Overdubs Por eso lo grabamos En vivo siempre Para que Conozcan el proyecto Como es Como va a sonar En un escenario Más adelante Tal vez en alguna otra producción Pues empezaremos A experimentar Con otros Con otros sonidos Otros instrumentos Tal vez Otros Otros músicos Pero Pues esta es la Mera esencia Del proyecto Entonces vamos a dejar Que evolucione Y que se tenga Lo que se tenga Que dar Musicalmente Como bien mencionaba Memo Hablan De esta canción Tal vez Como Vernos Realmente O literal Como somos ¿No? ¿Ustedes consideran Que reflejan Eso O que llevan Como ese estilo De vida? O sea Ser realmente Transparentes En la chamba En la familia Con la novia Entre ustedes O sea ¿Sí consideran Que navegan Con esta bandera? Sí Pues eso nada más Lo pueden juzgar Perdón Vas Rups No, no, no Ya habías arrancado tú Pues creo que eso Nada más Se puede juzgar En retrospectiva ¿No? Al final de cuentas Este Uno Va quitándose Capas a su propia cebolla Conforme va pasando El tiempo Entonces Te puedo decir Que mínimo En cuanto a mí Lo que Lo que a mí me respecta Es Que en este momento Creo que sí Este Igual en algún momento Futuro Podré decir Ah Traía esta cosa encima Que no me daba cuenta Que la traía encima Ya me la quité Y ahorita soy más auténtico Y en cinco años Me doy cuenta Que tenía otras cuatro encima ¿No? Pero en este momento Pues O sea Mínimo musicalmente Lo que escuchan Es lo que es Lo que escuchan En nuestras letras Es lo que nos inquieta Y lo que respondemos Es lo que sentimos Entonces Creo que Pues hasta ahorita Somos tan auténticos Como podemos Serlo Como podemos Ajá Como podemos Y ahora sí Que ibas a decir Rubén No Básicamente Que sí Y creo que se complementa Mucho En nuestra música ¿No? Yo siempre he dicho Que uno En la música No puede esconder Lo que en realidad Es En el escenario Y a la hora de tocar Siempre sale Y hemos cuidado Mucho eso Que sea Que seamos nosotros Tres Tocando Componiendo Hablando Diciendo Lo que tenemos que decir Entonces Eso era Es básicamente Ángel Armendariz ¿Qué es lo que significa Marcha atrás Más a fondo? Pues Marcha atrás Habla O sea Marcha atrás Viene de una frase Que la frase completa Es Ya no hay marcha atrás ¿No? Este Es como Como Lo obsoleto Que puede ser Intentar cambiar El pasado Este Al final de cuentas Nuestro pasado Nos hace quienes somos Y Yo Normalmente me encuentro Como en este ciclo En el que Intento disfrutar El presente Y ser constructivo Hacia el presente Y hacia un futuro Que Que puede ser El que anhelamos ¿No? En este caso Los tres como banda Y Pero también Esta parte del ciclo Es de repente Soy muy nostálgico Y Sueño constantemente Con O con mi familia En Guadalajara O con La preparatoria Y Trato de acordarme De cosas Que pude haber cambiado O Igual Y disfrutado más O Ser distinto Y este Y Como me pasa siempre Siempre he sido así Como que Para mí Una imagen Muy importante Es la del vacío Y entonces Si me logro Vaciar Logro estar En el presente Es una canción Que justo habla de eso Ya no hay marcha atrás Solo hay vacío Y el vacío Es Es a donde tenemos Que dirigirnos Constantemente Porque Te puedes llenar Tus momentos presentes De lo que estás viviendo Ángel Armendariz Espero que Ya Aclare Tu duda A ver Dejen tus preguntas Aquí en la caja De comentarios Amigos Les invito ¿Cómo se conocieron Ustedes? Porque se ve que Se llevan súper bien Y que como bien Lo mencionan Están muy conectados Y básicamente Comparten Esta afición De las humanidades Las ciencias Las mitologías En sus discos O en sus canciones Mejor dicho Hay máscaras Que inclusive Simbolizan ciertas cosas Platíquenos ustedes Bueno Pregunta uno ¿Cuánto llevan De conocerse? Pregunta dos Más específicamente ¿Qué aficiones Tiene cada uno De ustedes? Mira Yo a Rubén Lo conozco Hace como cinco años Porque estuvimos En una gira juntos Y A Memo Lo conozco Hace como tres Porque una vez Fue a grabar A un estudio De grabación Donde yo estaba Trabajando Y ahí empezamos Como a cotorrear Pero yo creo Que nos dimos Nos empezamos A ser muy Muy cercanos El año pasado Y entonces Eso nos llevó A hacer la banda Empezamos a trabajar Juntos en otros proyectos Y ahí fue donde Donde No es cierto En 2018 A Memo Se le ocurrió A hacer la banda Pero todavía no éramos Tan cercanos Como amigos Ya nos conocíamos Pero todavía no éramos Tan amigos Y Después de eso Fue que Dijimos que sí Pero no dijimos ¿No? Entonces estábamos En Ocupados En otros proyectos Eventualmente El año pasado Dijimos Ahora sí Hoy es el día Hay que empezar ¿No? Y eso fue en junio Del año pasado Y A partir de ahí Nos empezamos a ser Muy muy amigos Muy cercanos Y empezamos a ver Que teníamos Un chorro de cosas En común Que nos gustaba Esto de La filosofía De la astronomía De De las mitologías De cosas De fenómenos sociales La historia Y aparte Pues la música ¿No? Entonces Los mismos gustos Porque también Puede ser Que Que seas muy Muy apasionado De algo Pero que a la hora De hacer música Pues no fluya ¿No? Cuando empezamos A A Hacer las canciones Pues Fue así Arte de magia Para mí Entonces Dije Aquí es No sé si Respondí Las dos preguntas Sí Pero Específicamente ¿Cuál Serían tus Aficiones? Ah Este Depende ¿El programa es apto Para todo público O no? Pues es Es la hora De las preguntas Pueden ya preguntar Lo que quieran Ok Qué miedo Aunque Aunque abierto Esto se ve Internacional Perfecto Póngale subtítulos Nada más Y ya Exacto Los van a Filtrar los subtítulos Los van a censurar No pues en realidad Yo creo que lo que más me gusta Cuando no tengo Esto Bueno estoy haciendo algo Que no tiene que ver Con música Es Leer sobre filosofía Sobre psicología Sobre historia Y pues es lo que Digamos que Esa es mi Mi afición Esas son mis opciones Bueno ir al Parque con los perros Pero Rubén Memo De las Mías Igual Lo mismo Cuando Me la paso Escuchando música Todo el tiempo Es algo que me llena Mucho Cuando no Mucha historia Y astronomía Este Básicamente Esas dos Esas dos Y obviamente La música Y para mí También leer Escucho muchos Podcasts De Filosofía De psicología Este Me gusta pasar tiempo Con mi esposa Con mi mascota Este La verdad es que Me encanta trabajar Me encanta Ser productivo Este Hacer música Entonces Pues bueno Así Mis días son casi siempre iguales Oigan Y todas las Rolas Producidas Por ustedes Conforme hemos Ido platicando Sabemos que ya Tienen historia Musical Previa a lo que Están haciendo Ahorita Con el viaje De Lázaro Entonces Ha sido Más fácil Para ustedes ¿No? Producir sus canciones Y saber Al final de cuentas Darle al público ¿No? ¿Consideran Que si Tienen Ventaja Que han tenido Un poquito Más de ventaja Ahorita Con la pandemia Pues de tener Ya una experiencia Previa Sí O sea Definitivamente Memo Tiene Tiene un estudio En el cual Ensayamos Grabamos Rodrigo También tiene Otro estudio Con su hermano En el cual Hemos grabado Y Los tres Hemos participado En muchas Producciones Órale ¿Qué pasó ahí? Algo se cayó Sí Este Lo voy a Motear ¿Siguen repartidos En otros proyectos O ya Están como De lleno Con El viaje De Lázaro No Seguimos repartidos En otros proyectos Y Y este Y bueno Los tres Ya tenemos Alguna carrera Musical En la Ahí está Perdón Arriba El Este Y los tres Tiremos Ya Participamos En muchos proyectos En grabaciones En producciones Con artistas Entonces Sí Definitivamente Nos facilita Ya saber Qué Llegar Y hacer No No sabemos Todo Afortunadamente Pero Pero sabemos Qué es lo que funciona Lo que Lo que Por dónde es el camino Entonces Sí nos ha ayudado Y de hecho La pandemia Ahorita con el cierre Como decía Rodrigo al principio Que no hemos No estamos girando No estamos Y otras cosas Nos ha enfocado Mucho más A A buscar Nuestra identidad Y nuestro sonido Como banda Oigan Y hablando Precisamente De Estas Sesiones En vivo Que han estado Publicadas En sus redes Sociales Pues les han Venido como Anillo al dedo Porque Pues ahorita Lo que la gente Disfruta Es poder ver A las bandas Aunque sea así O sea No poder verlas En vivo Agradecen Bastante Una sesión En vivo O algún Show virtual ¿No? Ustedes Ya sacaron Su sesión En vivo ¿Tienen planeado Tocar En algún Festival Virtual O todavía No hay Nada Planeado Para eso? Tocamos Estuvimos Hace Como Este Estuvimos En uno Hace Como Tres meses Coachentela ¿No? Ajá Coachentena 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 Este Y Acústicos del Parque También Ajá Exactamente Acústicos del Parque Y Estuvimos en unas sesiones Que se llaman Rock En Law Y van a salir Yo creo que en un par de semanas Rodrigo En noviembre En noviembre sale Sí Y bueno Para el futuro Hay un par de planes Pero nada Nada que podamos Todavía mencionar Pero Nosotros vamos a seguir Sacando canciones En vivo Échanos la exclusiva Nada sale de aquí Cuando es que No tenemos Ustedes No, no Pero hoy nos está Platicando Rup De alguna ¿No? Entonces O sea Sí Cuando se confirmen Esas Este O sea Está Apenas Están palabrando Todo Sí Todavía se está Cuajando No queremos Salarlo Ya no se hizo ¿Verdad? Exacto Ángel Armendariz Gracias Memo Los he acompañado Desde el primer día Con algo que sea real Hasta en su concierto En línea Y todo Su música Me ha ayudado mucho A esperar muchas cosas Espero mucho Sus próximas Rolas Flor López También Tenemos Una banda Abriendo a los Daniels Oigan Para ustedes Hablando de shows ¿Cuál ha sido el que más han disfrutado? De nosotros Rócalo De ustedes Rócalo Es el más chido ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué vivieron ese día? Pasaron muchas cosas Que en la próxima entrevista Les vamos a contar Pero fue Ese día Hubo un poquito de gente Y amigos cercanos Todos los demás Festivales que hemos hecho Los hemos hecho Vía streaming Y pues El ingeniero En frente de nosotros Y ya ¿No? Y ese día Tener a amigos cercanos Amigos queridos Ahí Y algo Y algo de Otras personas Que no conocíamos Fue muy motivante Ese yo lo disfruté mucho Porque fue Un poquito Regresar a la vieja normalidad Claro O a la futura normalidad Pero ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Cuéntenos algo Pues es que había Había mucha Había como 30 personas Y había gente Pues por lo menos Los amigos cercanos Llevan pues ya meses Esperando vernos Entonces como que Fue muy emotivo eso Y siento que tocamos diferente Porque cuando hay gente Uno toca con mucha más adrenalina Entonces eso se quedó Plasmado en la grabación Flor López Jajaja Seguramente te acordaste de algo Flor Compártenlo en los comentarios Si no quieres decir algo Ellos díndolo tú Es el momento Ya me acordé Porque lo dice Porque dijo Es que un amigo Echó champaña Y le cayó a ella Entonces No se le va a olvidar Nunca yo creo Marcó su vida Para siempre Es que no Cada fin de semana Te cae el champaño Jajaja Jajaja Hablemos de su videografía Tienen Estos videos Ilustrativos Video de ilustración Bastante cool Pero bueno También dos que tres videos Oficiales Y por supuesto Están todas sus sesiones En vivo En su canal De YouTube Pero cuando los podemos ver A ustedes rifando Como en un video oficial Vaya Con otro tipo De temática Porque ahorita Lo que es Por ejemplo Miedo Algo sea real Y otra rola Arena y piedras Perdón Están como Con esta animación Fondo blanco Mónitos rojos Las máscaras Todas Todos los tres videos Tienen Lyric Video Todas nuestras canciones Hasta ahorita Las nueve Tienen su propio Lyric Video Con animación Pero Pero un video oficial Con ustedes ¿Lo tienen planeado o no? La verdad es que Hasta ahorita Lo hemos platicado Este Pero no No lo hemos concretado No creo que haya planes Digo no sé ¿Hay planes? Pues a lo mejor el año que entra Pero El año que entra Yo creo No, no, no ¿Sabes qué pasa? Somos Como nos gusta hacer las cosas Que realmente hacemos Este Como que Siento que sería muy raro Para nosotros tres Mínimo en este momento Hacer un video En el que le hacemos Como que tocamos ¿No? En el que le hacemos Como que cantamos En el que actuamos Que alguien nos rompe el corazón Y vamos a ir Compréstimo